Más hay, Tailandia, AP, un ex elemento de una fuerza especial de la marina que participaba en las labores para rescatar a niños atrapados en una cueva ha muerto por falta de oxígeno, informaron autoridades el viernes. El comandante de la fuerza SIL, ARPACOR YUKONG, SAW, dijo en conferencia de prensa que el rescatista laboraba como voluntario y que murió durante una misión nocturna en la que estaba colocando tanques de oxígeno. Mientras estaba bajo el agua, relató, el rescatista perdió el conocimiento y no pudo ser reanimado, a pesar de esto, continuaremos hasta cumplir nuestra misión, declaró ARPACOR. Las autoridades tratan de bombear el agua de la caverna inundada donde 12 menores y su entrenador de fútbol han estado atrapados desde el 23 de junio. En esta nota, Tailandia, Fuerza Especial de la Marina, niños atrapados CUEVA. Gracias por ver el video.